¿Qué es la prevención? Contribuye mucho más que el puro accidente, que por supuesto es muy importante, a los resultados de la compañía. Con esto me refiero a salud mental, de salud física. Yo creo que como lo veo es pasar de justo lo que era, no tener un accidente en una fábrica, a estar metido en la cabeza de todos. Que la prevención al final lo que nos tiene que dar es un ambiente de trabajo, no solo seguro, sino saludable para obtener los mejores resultados en el futuro. Yo le veo sobre todo mucho más exigente con estas cosas. Antes el fin último de un trabajador era casi tener trabajo. Ahora obviamente es tener trabajo, pero también en un entorno adecuado, con un compromiso. Entonces creo que va a ser mucho más exigente. Creo que también debe dar más. Yo creo que estamos ahora en un impas que el trabajador en general exige mucho, pero todavía estamos ahí en el de dar. Pero yo sí que veo el futuro que será mucho más que de la empresa, pero también mucho más que del trabajador. O sea, un compromiso mucho más fuerte entre la empresa y el trabajador. Además bidireccional, porque yo creo que antes era el trabajador, después de la empresa y creo que debemos ir a que sea un compromiso conjunto entre el trabajador y la empresa, ese futuro. Gracias.